Tiene la palabra la asambleísta Rosa Mayorga. Muchísimas gracias, señora Presidenta encargada de esta sesión. Un saludo cordial a los compañeros, compañeras asambleístas. Un saludo cordial a quienes nos escuchan a través de los distintos canales de información, por supuesto, a la provincia de Tunguragua, que como ya escuchamos, también está dentro de este debate. Y qué bueno que así sea. La provincia de Tunguragua, desde el centro del país, realmente es mucho lo que le aporta, por ejemplo, en recaudación de impuestos, en su actividad comercial, en su creación y oportunidades de empleo a todo el territorio ecuatoriano. Y más allá de ello, también debemos considerar, como ya hemos podido escuchar, en uno de los cuerpos legales que en este momento están siendo debatidos para su posible reforma, la ley 047, en donde ya se determina la existencia y, por lo tanto, la entrega de rentas por producción y venta de energía eléctrica a partir de dos centrales hidroeléctricas. Es necesario mencionar también que nos posibilita incluir a la provincia de Tunguragua a este debate por un antecedente constitucional donde existen las garantías del caso donde está la provincia de Tunguragua y, por lo tanto, podemos hacer esta lucha para que también se actualice, haciendo, evidentemente, todo lo que hay que hacer en términos técnicos, legales, bajo el amparo de la ley, de nuestra Constitución, de las leyes que se refieren al tema, para que también podamos considerar que existe una tercera central hidroeléctrica y que, según la información que hemos podido conocer de las autoridades competentes, es justamente la central hidroeléctrica San Francisco la que más recursos en términos de facturación, de producción de venta de energía eléctrica genera para la provincia, para todo el territorio ecuatoriano. Por lo tanto, me parece que en este debate también cabe mencionar y dejar dicho que es importante que se refleje este interés, que se refleje también en el debate esta posibilidad de tener en justicia estas asignaciones que se ajusten, además, a lo que la provincia de Tunguragua está produciendo para el país en términos de energía eléctrica y en términos de venta de la misma. Creemos, creo que a lo largo y ancho de la patria, que en un sentido de justicia, cuando somos un territorio que de alguna manera le aporta al país, también esos territorios deben ser justamente reconocidos y eso es lo que en este momento quiero dejar sentado en este primer debate sobre estas propuestas de reforma en pro de la provincia de Tunguragua, que, insisto, no es poco lo que le aporta a todo el territorio ecuatoriano y por lo tanto estaremos cuidando los intereses de los habitantes, de las familias del pueblo tunguragüense. Eso es todo, señora presidenta. Muchísimas gracias.